Bueno, estamos aquí en el campamento de los Lunas Silenciosos, vamos a ver qué hay. Estamos en medio de la misión también Muestra de Honor. He hablado con dos personajes y ahora tengo que recuperar un fragmento. No os habéis perdido mucho la misión porque lo que he hecho ha sido solo hablar. Un momentito, bajamos el volumen un poco, si no se va a escuchar mucho en el audio. Esto, ya tengo muchas cosas, tío. No sé de qué desprenderme. Si tuviera al personaje de este tío. Los pergaminos, no sé para qué sirven todavía. Asado de Faizan. Chuleta de Venado. Total, no restauran mucha vida. Los guisos estos van bastante bien. Hay uno que es muy bueno. Patatas estoy lleno. Este está bastante bien. Te restaura un punto de salud durante 720 segundos. O sea, un punto de salud cada segundo. Hasta 720. Voy un poco ebria ahora. Un cofre. Un cofre. Me quedé aquí. Hola. Vendo horas. Esto no lo quiero para nada. Esto no lo quiero. ¿Dónde está? Madre puta Se me rompió Joder, menudo artista Joder Ahora Con cuidado Otro cofre Oro Pan me sobra Fue con la cim... Cimatarra Es que no tengo peso Joder, ya... Ya voy lleno, tío Tengo que mejorar el aguante o algo, tío Joder, con el vecino Vive en el bajo y se le escucha estornudar Es que de aquí Tampoco voy a quitar nada, porque esto te puede servir en... Momento que menos esperes Esto en verdad es un poco de basurilla, podríamos soltarlo... ¿Esto qué es? Vale Bueno, vamos a subir por la escalera A Skyrim Bueno, tampoco es muy grande esta mazmorra Ah, esta es la puerta que estaba cerrada antes... No, otro cofre Perfecto Que vemos a mi Argoniano Bueno... Vamos a la misión Tenemos que llegar a... A una mazmorra Oh, mamuts Ya he tenido mala experiencia con ellos Oh... Un Skiver de estas Puta Esto me... Me mordió uno y me contrajo una enfermedad, el cabrón Y no sé cómo se cura Saltamos Tiramos rayos Hostia, por aquí Un conejo Uy, ahí está el Goga Mediano Por ahí hay algo Me han detectado ¿Quién? Me cago en la leche, ¿eso qué es? ¿Tengo arco? Ah, no tengo flechas y no tengo arco ¿Tú qué eres? ¿Te tiene un rayo? A ver... Ah... Un gato sable ¿Pero esto qué es, colega? Puta Puta Cabrón Toma hijo de puta Cabrón Hijo de puta Nos hemos subido de nivel Vamos a darle un aguante Que necesito... Peso ¿Esto qué es? Los ataques de poder con doble arma Los ataques con espadas cuenta con un 10% de posibilidades de causar un daño crítico Los ataques de poder realizados de pie Postura... Vamos a guardarnos la ventaja para más adelante No es necesario que la gaste ahora Mira, hemos llegado Míralo, ahí está el... El... El compañero Farcas Deberíamos continuar Deberíamos continuar Deberíamos continuar Hasta la próxima Hasta la próxima El Skior dice que tengo la fuerza de Isgramor El Skior dice que tengo la fuerza de Isgramor Y mi hermano su inteligencia Pues habrá que entrar Vino de la antigua patria Y mató a todos los elfos Esto no es nada A ver que nos espera A ver que nos espera Parece que alguien ha estado cavando por aquí Parece que alguien ha estado cavando por aquí Y no hace mucho Anda con cuidado Robando a los muertos Pero bueno Ellos para que queren el oro A dos manos Me gustaría cogerte Pero es que... Voy justo de peso A ver A ver Pues puta ¿Tú para qué quieres o no? Vamos para adentro Nada Ostia Toma cabrón Vamos a trabajar Y me dejaste las dos A ver En este grupo A ver No me dejaste las dos A ver No me dejaste las dos A ver Esta no da nada Hostia Donde vas tu Donde vas tu Con una espada que no puedes ni calzar Espérate que seguro que por aquí hay más Donde vas tu La envoltoria de lino es 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 Va Esto tengo que comprar uno Para la futura casa que me compre Que no se si se pueden comprar o no No creo Pero bueno Supongo que en algún sitio tendrán cosas de estas Esto será un arma No ¿Y para qué quiere esto? Si no puedo embalsamar cada vez Mucha hierba por aquí Una puerta cerrada Una puerta cerrada Una puerta cerrada Una puerta cerrada Fíjate el lío en el que te has metido No te preocupes Sujétate Encontraré la forma de desengancharte ¿Qué ha sido eso? Es hora de morir Oye, oye ¿Cuál es? No importa Si lleva esa armadura Si te mato se podrá escribir una historia buenísima Uno de vosotros vivirá para contarla Uno de vosotros vivirá para contarla Hostia ¿Dónde vas colega? Se ha convertido en lobo Bueno, nosotros le No me ataque ese cabrón Que yo no te echo nada Hostia, pues no tenía noro ni nada Espada de plata Vamos a cogerla Para los drabos Espero no haberte asustado Es una bendición que se nos concede Es una bendición que se nos concede a algunos Podemos ser como bestias salvajes Temibles Ah, no Solo el círculo posee la sangre de bestia Demuestra tu honor para formar parte de los compañeros No sobre los ojos sobre la presa No sobre el horizonte Deberíamos seguir Todavía tenemos que preocuparnos de los drabos Un lobo Hola 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 ¿Qué pasa? ¿No hay? Nada, grabando Uy, más enemigos Desencarga de él El nuevo hierro Vamos a la sola Ya tengo una mejor La victoria es tuya Oro Soy rico Vamos a probar la espada de plata esta Que al menos tiene pinta chula Estos están forrados 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 ¿Para qué quiero otra? Bueno, espera Vamos a ir con dos Por aquí Yo este lo veo muy bien alimentado Esto es a 10 Alos, el tío Estaba alimentado Con colegas Hostia Dios El pedazo este se ha llevado, ¿verdad? Esto lo vamos a coger Mandoble de plata Mandoble de plata Que basta Puto lobo Hijo de puta Que susto me ha pegado Las herramientas Seguimos buscando por aquí Esto bien Es un drama Más Más cadáveres Más cadáveres Más cadáveres Muere puta Cofre Teotáveres Teotáveres Este va bien Las mazmorras son eternas aquí, ¿eh? Gracias.